¡El tapero! ¡El tapero! ¡El tapero! ¡Una lectura! ¡El tapero queda aquí! ¡Vamos! ¡Sale o no sale! ¡El tapero! ¡Este capero ya se sacó! ¡¿Este lo muera se quiere? De sus oca nastro en el rato ¡¿Pero el tapero por qué? ¡El tapero es el camino! ¡El tapero es el camino! Dime si quieres nuevo sobre el reloj, me lloro. Me lloro, me lloro, me lloro. Cuando lo veas que ando con el sancho, no me hagas ninguna seña. Cuando me cerro, después me estoy, para que no estando más. Y cuando te hagas, venga tú, así amarte ante la ventana. Y al pasar por el campeón, me dejó una cafea. Cuando lo veas que ando con el sancho, no me hagas ninguna seña. Si no me despido, vienes de mi vida, ya me voy lejos de aquel. Y cuando te hagas, venga tú, madre, hasta el recuerdo.